¡Qué tupé! Vamos a ver la cobertura, por vaya, se la quise cagar atropada los tipos de la... Vamos, vamos a ver la cobertura. Hola Pamela, estás llegando al teatro. Ay, acá estás llegando al teatro. Vamos entrando porque hay mucha gente. Qué vergüenza, todo anillada y paquilladita de mi casa. Hoy vas a tener un día impresionante, te vas a cruzar con el mar. Lo quiero encontrar. Dijo de todo, dijo absolutamente de todo. Totalmente, viste como quedé en el móvil, totalmente sorprendida. Así que yo voy directamente a encontrármelo y a encararlo, a ver, que me digan mil las cosas en la cara. Estábamos viendo la folletería en el teatro. Y mirá lo que veo, cómo están repartiendo los folletos. ¿Cómo? ¿Señor productor? Sin tu cara. ¿Señor productor? ¿Usted está viendo esto? Sin tu cara. ¿Está viendo esto? Ah, mirá. Esto no se hace. Dale, una bonita de mal de arco. Esto no se hace. Debe ser black. Ahora, perdón, ahora que los tengo acá. Hernán, ¿te puedo hacer una pregunta? Si, Hernán, por contrato. Pamela Sosa, ¿tiene permiso para irse a hacer Punta del Este con Nito Artás y Cheruti? No, no, no. Conmigo tiene contrato exclusivo acá en Mar del Plata. Yo a partir de la semana que viene agrego los lunes acá en la Pia Donal. Y no sé, tendrá que decidir si va a Punta del Este o si queda acá. Ah, güey. Te acaban de dar, creo que... Una buena noticia, Hernán, ¿eh? Una buena noticia, bueno. Es lo que está firmando en el contrato, no, no es otra cosa, no son noticias. Por contrato está diciendo Estebanés que él va a poner la función los lunes. Y vos tenés contrato para estar haciendo acá. No te tienen por qué reemplazar. Sí, pero bueno, por palabra él me dijo otra cosa, no importa. Acá lo que está firmado es lo que está firmado. Bueno, pero por palabra quedamos en otra cosa. No creo en la palabra del señor Estebanés, así que esto hablaremos después con... ¿Vamos a buscarlo a Black? Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Yo tengo una duda. Ella es la vedette del espectáculo. Sí, ella es la figura femenina, claro. Es la vedette. Avísenle que la vedette no tiene que tener ninguna marca, chicos. Que no tome sol con la bikini. En serio, fue de broma. Es la recomendación. Yo me acuerdo que las vedettes antiguas decían eso, no tenés que tener... Tomen en bolas sol. Pero fíjate cómo se le notaba recién en la nota. ¿Qué pasó esta obra? Sí, pero no soy vedette. No, no, pero no tenés marca vos tampoco. Porque yo me quemo de nada. Ah, ya se quemó de nada. Ya vino quemada, parece. Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver la segunda, porque la primera parte de primera sorpresa se encuentra con la publicidad callejera sin la cara de ella. Y el productor que ella defendía tanto, que dijo, a trabajar los lunes acá, ¿eh? ¿Qué va a hacer ella? Ambrosino, bueno, primero baldazo, ¿no? El primero, y la verdad, el clima muy tenso se vivía en el teatro, porque llega, ve el folleto con la cara de ella roto. El productor que le tira semejante, para decirle de alguna manera, cachetazo en la cara. El clima, la verdad, es muy tenso. En un momento, te digo, estuve a punto de cortar la nota, porque pensé que Pamela se iba a poner a llorar. Seguimos, después lo fuimos a buscar, y nos encontramos con Rodrigo Vagoneta. Rodrigo Vagoneta, que Pamela Sosa, precisamente, la semana pasada había dicho en intrusos, no lo soporta. Y evidentemente es unida y vuelta, porque Rodrigo se lo hace saber también a ella en la cara. Digo, la situación para Pamela, de verdad, debe ser muy incómoda en este momento. Y mirá, que se, perdón, no, pero que se embrome. Que se jode. Sí, que se joda, porque en realidad habla mal de todo. Y después de ver lo que hace arriba del escenario, critica a todo el mundo. Poneme la lágrima. ¡Opa! ¡Vamos, la Tau! ¡Vamos, la Tau! A ver, sí, todo te vuelve. Ella tira mierda, le está volviendo la mierda de su compañero. Metáfora de la Tau, me encanta cómo se juega las palabras. En otras palabras, lo dijo el Puma de otras maneras. Exactamente, lo dijo de otra manera. Yo voy a hablar, no hay peleas y no hay dos personas. Exactamente, ahí está. Muy bien, me gusta. ¿Qué chicas cultas? A ver, está educada, todo. Corita no habla directamente. No, yo lo que digo es que esta pelea se viene desde antes, porque el día que fuimos a cubrir la presentación acá en Buenos Aires, la última en llegar a la presentación estaban todos convocados a las 9 de la noche y la última en llegar fue Pamela Sosa, que lo hizo como una hora y media más tarde. Ahí se despertó el enojo de varios de los integrantes. Te digo una sola cosa, la última vez que vi una escena así, fue en este mismo programa en el verano y en Carlos Paz, ya queriendo entrar. La primera Paz, que trajo una escena de sorpresa. No, ¿cómo era? La frase, ¿cómo era? Noche fascinante, noche fascinante. Te digo, no recuerdo otro... Tomaron las mismas clases. Pará, yo voy a salir en defensa, ese escenario es muy chico, la escenografía es muy chica, ella es muy alta, muy grande y además de todo eso... Y otro, recuerdo otro, pará. Los guaniles con chichos. No, 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 no. Que está correcto.